1, 2, 3, 2, 1, tiempo Tengo 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20, 21, 23, 21, 21, 22, 23, 21, 24, Ya vengo, ya viví, soy el destinatario para hacer sí, aquí se encuentran juntos y así, ¡TIEMPO! ¡Ah, qué servís! ¡Ah, qué servís! Tres, dos, uno, ¡TIEMPO! No lo estás haciendo, coño, ni provecho, jodame, esta patria es que le pare. No puedo hablar mucho de esto, solo practicamos dos veces, uno en la final y ahora mismo en sus finales. Pero bueno, que yo voy a medio más, si compromisando yo te da que avanzar. Estamos en el gas leche, espera que te chegas. Esto no es un cabrón, pero bueno, si lo crees te lo digo en serio, este cabrón no tiene remedio. Encima del escenario, aún así, de metro y medio. No me jodas cabrónazo, bueno, es que así no te he hecho sonrío, esto es el gas leche. Que no sé si es bonita, pero me lo voy a vender porque hace mucho frío. Y me las estoy sacando, no, joder, que yo me las apaño. Me siento como en Miguel, en ocho días, antes de que a la banda llego, me hicieron en el baño. ¡Joder, pero tu ave ya te mata! Que el sobretodo siento, y al respecto me encanta. Que no soy un idiota, tú echas la bota porque me hiciste falta. ¡Tiempo! Vamos a ver ahí. Ya, 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 ya. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ya, me estás viendo que mi puto estilo no es cierta. En el puto rap no me pones freno. Cabrón, yo soy de la generación de las ochenta y este de la generación Pokémon. No me jodas, pero bueno, cacho friki. Eso es lo cierto, lo celebro con un piki. Generación Pokémon, yo no freno porque el cabrón va a ir a buscarlo, sentado en la bici. ¿No lo ves? Pedazo cabrón, pero bueno, que me cuentas, bro. Está claro que mi generación es mejor. Porque no habría tú sin yo. Así que entérate, cabrón. Eso pues lo siento por si hubiera quedado claro. Va de freestyle del cara sin mí. Él no sería nadie por si eso no ha quedado claro. ¡Ah! Te arrepiento, soy cabrón. Pero bueno, así lo están viendo, cacho cateto. Yo soy KCO. Tú eres la generación. O sea, que te pides más que un metro. ¡Ah! Para que lo veas, soy cabrón. Pero bueno, eso es mi noche. Última. Es como KCO y metro. Porque tú eres metro. Y yo te gato kilómetros. ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Joder, me das la base tú si tienes, Leo. Él no me la da, pero solo por lo que veo. Vamos a la Nacional Este y yo, yo lo creo. Y nos pegamos un fiestón que empieza los pirigueos. Nosotros vamos Pandora, no me jodas. Nos vamos tú y yo y nos vamos de copas. ¿Cómo no? Normal que ellos con nosotros se corran. Nos vamos de fiesta a la cambalache con dos cachorras. Y nos vamos y nos quedamos con más. Si yo ya he estado en una Nacional, en ese mismo evento llegué a la semifinal. Me parece que no tengo nada más que demostrar. Tengo nivel de soca y me sopro con mi nivel. ¿Qué pasa? ¿Que quieres que te corras? Joder, porque yo soy un cabrón. Pido metro y medio, pero medio metro de amor. Porque eres el red rock, loco seguro que me concentro. La GDL no está nada mal. La batalla de cosas, el grande de la Nacional. No quiero ni deletrear. Sabes quiénes vamos para el mar. Nos vamos a pegar un gestor, yo y este chaval. Que ganamos dinero, vamos a tratar. Que VIV nos dan tiempo. Cota a mi izquierda, NDC a mi derecha. ¿Vale? ¿Listos? En tres, dos, uno. ¡Réplica! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Vamos a la Nacional, según lo que torna la nación. Somos lo mejor en el punto de un show. Y lo sabemos porque nosotros dos no tenemos el don. Vamos a la Nacional y nos tratamos a dos sports. Eso me lo siento, pero yo ya en el despacho. Destacado y desabancho. En esto me sentí un campeón en Amazon. Porque los deletro con el don Sijón y un borracho. Me borrachas y no está nada mal. Esta que despacho en el despacho electoral. Pero, esto no está nada mal. Porque este es un borracho y un despacho a mi rival. El joven lo siento y las exhales. Me pongo un provisal y con esto te voy a demostrar la clave. No eres ridículo. Si fueras político y me escuchaste, tendrías elecciones electorales. Y aunque no lo creas, yo puedo matarte. Al igual que eres San Andreas. Este tiene la clave, lo mal que tú la veas. Porque la clave es el sol, pero la luna es fea. Última. El joven lo siento, mi estilo te afasta. Coño, que te la estoy sentiendo hasta la galganta. Bueno, no creas, me está pidiendo de San Andreas. Que tú eres tan bueno, mira, creo que es tan santa. ¡A tiempo! ¡Guau! 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 ¡Bien las posiciones! Cota Pimpietra, RMC a mi derecha. Julano, ¿eh? Cámara, ¿sigues vivo? Si estás vivo, por favor. Es que me queda la luz, tío. Estás escondido. Estás en la oscuridad más. Luis, ¿o qué? Es que me queda la luz, tío. Estás escondido. Fui más buenos que yo. Va. Lo quieren. Tres, dos, uno. Pasad. El M.C. Luis Ochoa en Maracota.